Querido morido Yo soy el poder Y estoy en este mundo Solo para poder He transformado el hombre En cruel y egoísta Voy recorriendo tierra y me voy Sembrando fronteras y su visión Yo tengo la fuerza Pero ya ni la utilico Domino vuestras mentes A nuestra autoridad Creéis que ellos los mandan Y los podéis elegir Ni solo son mis títeres Que me están debajo del canter La resistencia Confirma mi existencia La ambición Para no romperla Aniquilación O marginación Más tan para hacer callar La menos son miedo La religión Son parte de mi conspiración El valor impuesto sobre el papel Dirige toda vuestra atención La saca del poder Si algo no funciona El último recurso Será la violencia Si no me obedecen Serás anulado No preguntes cómo Calla y obedece Que tantas que salen Rezoca a vuestro dios Cagad, comer, dormir Y toda vuestra puta Viva igual Que dinero es privilegio La droga es compasión Soy una cosa inútil Pero estoy aquí Llevo a la gracia La autodestrucción Demasiado orgullosa Nunca voy a morir 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 Nunca voy a morir